Bueno, llevo mi cabello hoy con una especie de bandus, no quedaron super picinas, pero ese es el propósito. Les cuento que hace poquito me realizó unas trenzas, hace rato quería hacerme unas trenzas, a veces las mujeres queremos como cambiar y yo dije, no, vamos a hacerme unas trenzas. Me hice las trenzas y a los tres días tengo que quitarme porque quedaron super apretadas y he descubierto que en el proceso de alicer el cuero cabelludo se volvió mucho más sensible. Entonces eso por ejemplo, que antes me peinaban de chiquita y podía sopesar el peinado, ahora ya no lo puedo hacer, de hecho no puedo exponer mucho mi cuero cabelludo al ambiente y esto creo, le estoy haciendo seguimiento, es a raíz del proceso de alicer porque después de alizarme por tanto tiempo y cuando retome el cabello natural empecé a notar una sensibilidad distinta en mi cuero cabelludo. Creo que mi cuero cabelludo también está sanando, no solo es que salga el cabello sino que empecemos procesos de sanación, incluso que no habíamos pensado que atravesaban nuestro cuerpo.